también aquí tenemos que mostrarle el bello amanecer de la entidad veracruzana, ya lo sabes, siempre pues de buenas, por favor, salga con mucha precaución, ya hemos estado viendo algunos detalles, incidentes delicados, otros no tanto, pero ánimo familia, estamos comenzando el mes de octubre, también el mes rosa, acuérdense que debemos hacer conciencia acerca del cáncer de mama, entonces, pendiente de todo lo que les tenemos a través de las noticias, en los diferentes espacios, también de espectáculos, para compartirle lo mejor de lo que sucede en Veracruz y el mundo, y sobre todo las promociones y queremos que festeje y que haga algo fantástico para su cumpleaños, por ejemplo, pues celebra tu fiesta en McDonald's de lunes a jueves, con esta súper promoción comida y postres para 15 niños y 15 adultos, salón reservado, decorado, karaoke invitaciones, atención de dos anfitrionas, cajitas de dulces juegos y diversión que solo encontrarás en McDonald's, por tan solo 6,900 pesos además de eso, recibe el 10 por ciento en tu compra en el programa de puntos pregunta a través de las redes sociales por tu restaurante preferido para más información, no lo pienses más, anímate y agenda tu fiesta en McDonald's, consulta términos y condiciones en restaurante esto es válido en Veracruz Calapa, Córdoba y Orizaba por eso McDonald's, me encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!